Parece mentira, pero yo también me equivoco en ocasiones. Sí, sé que se habrá quedado realmente impactado con esta frase, pero hay veces en las que Quillo Barrios se equivoca. Una de las más conocidas en este canal fue cuando dije, a mí el fichaje de Antonio Rüdiger no me convence. No creo yo que vaya a tener mucho éxito en el Real Madrid. En defensa de tres centrales con Tuchel tal muy bien, pero el Real Madrid es otra historia. Tremendo hostión me pegué, me alegro de haberme lo pegado. El otro que yo mantuve durante un tiempo, más en redes sociales que aquí, fue el de Joao Félix me parece un talento descomunal que en el Atlético de Madrid está totalmente desaprovechado por culpa de Simeone. Bueno, pues me equivoqué. Yo no sé si Simeone desaprovechó mucho o no, pero aquí la culpa la tiene Joao Félix. Joao Félix es un pufo descomunal. Xavi tampoco lo quiere. Parte de la guerra civil que ha instalado en el FC Barcelona tiene que ver con casos como el de Joao Félix, pero tú analizas sus números, su impacto en el Barcelona y es absolutamente irrisorio. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Joao Félix back. Va a cumplir 25 años en el mes de noviembre. Nació en noviembre de 1999. Este dato lo acabo de mirar, evidentemente. Yo no soy una especie de Wikipedia aquí que lo sepa absolutamente todo, pero a veces hago mi trabajo antes de empezar los vídeos. Y con 25 años y todo lo que prometía este chico en el mundo del fútbol, la sensación es que está a medio camino de absolutamente nada, que no ha hecho nada y que si no amuebla bien esa cabeza va a seguir sin hacer absolutamente nada. Porque yo sigo pensando que Joao Félix tiene mucho talento, es un jugador especial. Pero cuando llegas a la élite futbolística, cuando llegas a clubes que compiten en Champions, que compiten por ganar títulos o que tienen cierta exigencia, no mucha, pero alguna hay en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Hay un aspecto que se valora muy poco, que es el mental y que forma parte de algo decisivo en el desarrollo del futbolista. Voy a poner aquí un ejemplo para que se me entienda, un par de ejemplos, para que se me entienda, pero sin ánimo de compararlo. Sino para que veáis por dónde van los tiros y lo que quiero comentar. Vinicius y Bellingham. Vinicius tiene 23 años y Bellingham tiene 20. Los dos son más jóvenes que Joao Félix. Y los dos están en un club con mucha más exigencia y mucha más presión que el Atlético de Madrid. Vinicius ha tenido que soportar una campaña de acoso y derribo desde el día 1 de su aterrizaje en España. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo. De hecho, te diría que es el jugador más en forma del mundo en este momento. Yud Bellingham ha llegado al Real Madrid siendo un niño procedente del Borussia Dortmund. Es decir, el salto es tremendo en cuanto a exigencia, en cuanto a presión, en cuanto a proyecto, etcétera, etcétera. Y ya tiene hasta galones dentro del vestuario. No le quema la pelotita en los pies. Le ha dado media liga al Real Madrid con una primera parte de la temporada extraordinaria. Y ha firmado grandes partidos ya en este último tercio de campaña. Por ejemplo, el del otro día contra el Cádiz, creo, y también muy buenos minutos contra el Bayern en unas semifinales de Champions, que no es cualquier cosa. ¿Por qué Bellingham y Vinicius sí y Joao Félix no? Hombre, primero porque son mejores futbolistas. Eso es obvio. O sea, Joao Félix le puede atar las botas a Vinicius Junior. A Bellingham le puede subir las medias, si quiere. Pero aparte porque son mucho mejor futbolistas, porque mentalmente son superélite. Yo hago mucho hincapié en este tipo de historias porque considero que tienes que ser mentalmente un prodigio y tener la cabeza muy bien amoblada y tener un entorno muy sano para poder hacer algo grande en el mundo del fútbol o para no hundirte por el camino. Joao Félix fue a Atlético de Madrid por una millonada, después de destacar allí en Portugal el venino de oro, no sé cuántas historias más, jugador que tú le veías jugar y no vamos a mentir. Es el típico jugador que te entra por los ojos, como digo yo muchas veces con Arda Guller. Te apetece verle. En el Atlético de Madrid empieza bien, pero se va cayendo, se señala a Simeone. Yo fui el primero. Yo fui de los que dijo, es que Simeone, claro, le dais a un entrenador como Simeone, un talentazo como el de Joao Félix y no sabe qué hacer. Mentira. Simeone tiene muchos defectos, pero tampoco es tonto. Es decir, puede que ciertos talentos rindan peor a su lado, pero no los va a defenestrar. Luego se va al Chelsea a ver si con la Premier puede relanzar su carrera. Nada de nada. Y acaba en el FC Barcelona. Cedido por el Atlético de Madrid en una de esas operaciones extrañas que hacen entre Atlético de Madrid y Barcelona, uno para el otro, el otro para uno. Empieza bien, firma un buen inicio ahí, mes de septiembre y tal, buenos partidos. Las portadas históricas allí en Sport y Mundo Deportivo, los Joao, Joao Fénix. Joao Fénix se llegó a leer allí en Cataluña. Ya sea por hecho que el Barça estaba cuadrando las cuentas para poder invertir dinero y así ficharlo. Es decir, no tenerlo cedido otro año, sino ficharlo directamente. Y una vez se le acabó esa efervescencia, empezó a caer. Aquí tenéis los datos recogidos por la página WhoScored, que vienen desde el 3 de septiembre hasta el último partido del Barcelona que ha sido en Almería. Si os fijáis, salvó este encuentro contra el Real Club Celta de Vigo el 23 de septiembre de 2023. Y estos dos seguidos, uno en Granada y el otro en casa contra el Athletic Club, con un parón FIFA entre medias. En todo lo demás, Joao Fénix no ha jugado ni un partido los 90 minutos. De hecho, en muchos ha sido suplente. Ha jugado 9 minutitos, ha jugado 35 minutitos, media horita, 12 minutos, 4 minutos saliendo ya casi en el descuento, 8 minutos y de hecho es que en los últimos partidos no ha sido titular salvo el día del Cádiz y estamos hablando el 13 de abril de 2024. La verdad que ha aportado sus goles, sus asistencias, pero un bagaje bastante pequeño para lo que se esperaba de Joao Fénix, que empezó bien, como en el Atlético de Madrid, que parecía que iba a ser capaz de relanzar su carrera en el FC Barcelona, pero que ha ido cayendo en picado. Y aquí hay un conflicto bastante grande y una fractura en el FC Barcelona porque Deco y los agentes que están poniendo sus tentáculos en el Barcelona quieren que Joao Fénix siga en el Club Blaugrana porque la otra opción es ir al Atlético de Madrid, donde va a jugar menos que yo. Y luego está Xavi, que de momento es entrenador del Barça, ya lo veremos dentro de tres días, este vídeo lo mismo cuando se esté publicando, a Xavi ya lo han despedido porque el Barcelona funciona así, pero Xavi no lo quiere. Al igual que no lo quería Simeone, al igual que no lo quiere en Inglaterra, al igual que tengo la sensación de que no lo va a querer ningún entrenador de élite porque ya están viendo que este chico funciona muy bien, pero que por una cuestión mental de que empieza a caer con todo, la temporada la finaliza siendo un jugador súper secundario. Es muy triste para un jugador como Joao Félix que en el Barça más famélico de los últimos 25 años apenas tenga impacto. Le ha adelantado por la derecha a la Mildiamal, por la izquierda y por la derecha a Fermín. Le llegó a adelantar Ferran Torres cuando la lubina asmática tuvo un buen tramo de temporada, pero que luego se cayó la lubina asmática y no ha sido porque Joao Félix está. Han ido entrando otra serie de jugadores en lugar de Joao Félix. Xavi ha modificado hasta el sistema en algunas ocasiones para no darle entrada a Joao Félix. No como castigo para Joao Félix, sino porque a Xavi le interesa más un equipo en el que no esté Joao Félix que un equipo en el que esté Joao Félix, porque el impacto de Joao Félix desde el inicio como jugador capital del proyecto no casa con lo que espera, por ejemplo, Xavi de su equipo. Es un jugador que iba a decir una barbaridad, tampoco quiero faltar al respecto, pero es un jugador residual para el FC Barcelona. Y el conflicto, repito, está en que los directivos, o aparte de la directiva quiere una cosa, parte de la estructura deportiva quiere otra, incluso el director deportivo quiere una cosa que no tiene nada que ver con la que quiere el propio Xavi Hernández, como con Vitor Roque, como con Rafinha, como con que Xavi te pida un pivote y tú le traigas a Oriol Romeo, otro que empezó bien, pero Oriol Romeo era lo que era. Y esa es la definición de Joao Félix y del propio FC Barcelona. Joao Félix es un jugador que no le interesa a nadie, salvo a Deco y a cuatro agentes que hay por ahí despedigados en Barcelona, pero luego está el tema de que el propio FC Barcelona no sabe ni siquiera controlar lo que tiene dentro de su estructura. Casi manda más Deco que Xavi cuando Deco acaba de llegar con el bolsillo de millones por traer a Rafinha al FC Barcelona. Xavi parecía que iba a estar muy contento con Joao Félix, pero ahora no le da bola a Joao Félix y dentro de todo eso el propio Joao Félix que vuelve a desperdiciar otra bala y esta sí que era importante para relanzar su carrera. Porque si Joao Félix hubiera hecho una gran temporada en el Barcelona, aunque luego el Barcelona no pudiera ficharlo porque no hay dinero, hombre, pues a nivel de mercado se le abrirían más puertas. Al final todos los clubes están pendientes de esta serie de jugadores porque, como he dicho antes, son jugadores con, en este caso Joao Félix, con un grandísimo talento. Entonces los clubes dicen, vale, ahora sí ha relanzado su carrera, voy a apostar por él. Ahora parece que ha solucionado esos vaivenes que tiene, voy a apostar por él. Era importante para Joao Félix y era fácil, entre comillas, ser líder en un proyecto tan destruido y descompuesto como el del FC Barcelona. A poco que lo hicieras bien, serías capitán general y tendrías galones. ¿Cómo lo habrá hecho de mal Joao Félix? Para no destacar siquiera en este FC Barcelona de la temporada 2023-2024. Así que el Barça perderá la opción de hacerse con un activo importante. Ha servido Joao Félix para abrir una fractura más entre De Cui Chavi y el propio Joao Félix ha perdido una oportunidad de oro para relanzar su carrera. O sea, vino a España como una de las grandes promesas del fútbol europeo y está metiéndose en los 25 años como uno de los mayores pufos que han salido de Portugal en la última década. Y digo pufo porque cuando las expectativas están por aquí y tu nivel está por debajo de la cadera, que no puedo tocar el suelo y que me veáis, quiere decir que eres un pufo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.